Leonardo Silva Revisorio 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 Hoy quiero hablaros sobre comenzar una guerra. Pero antes de todo eso, vamos a hablar un poquito de ciencia, que para eso vengo yo. Vale, la Tierra. La Tierra. Hay gente en Internet que piensa que la Tierra tiene una forma peculiar, alternativa, por así decirlo. Y bueno, no, no me estoy refiriendo de la gente que piensa que la Tierra es plana. No, aún peor, estoy diciendo, estoy comentando, la gente que piensa que la Tierra está hueca. Os cuento esto, atentos. Esta gente piensa que nuestro planeta, en vez de estar formados por los típicos manto, núcleo y corteza, pues no, que ese interior terrestre realmente está hueco. No hay nada adentro. Esto hay gente que lo piensa de verdad. Ellos dicen que nosotros vivimos en la parte de fuera de esta cáscara. Mientras que en el interior de este huevo, pues hay un mundo interno estilo Julio Verne, maravilloso, que está por descubrir, en el que hay bosques, montañas, continentes, ríos, incluso hay animales prehistóricos, como mamuts y cosas así. Por supuesto, este mundo interno, ellos dicen, no está incomunicado del mundo externo. También hay un sol, hay un sol en el centro, un sol interno también, además, para añadir esto. Y se puede acceder a este mundo interno a través de dos huecos en los polos enormes, de un diámetro de kilómetros y kilómetros, que por supuesto los gobiernos del mundo protegen y nos ocultan a todos nosotros. Pregunta que os hago. ¿Hasta qué punto puede ser esto posible? Es decir, os voy a dejar a vuestro juicio si este tipo de conspiraciones, este tipo de élites manejando los hilos son reales o no, os lo dejo a vosotros. Pero yo como físico me pregunto, ¿hasta qué punto esta idea es posible? ¿Hasta qué punto esto se puede sostener con la física que nosotros conocemos? Bueno, vamos a tener la mente abierta y vamos a plantearnos esta pregunta, como científicos y como físicos que somos. Pregunta que nos hacemos. ¿Es posible caminar dentro de esta tierra hueca? ¿Podrías caminar por ahí, tener una vida normal? Bueno, lo primero que se te puede ocurrir es que nosotros podemos caminar aquí y pegarnos al suelo porque existe la fuerza de la gravedad. La masa de la tierra nos atrae, nos tira hacia nosotros y nos pega al suelo. Así que, oye, alguien dentro de la tierra hueca, en esta cara interna, pues podría pasarle lo mismo, ¿no? Debajo de sus pies también hay un montón de masa que le atrae al suelo, tira de él y lo pegaría al suelo, ¿no? O sea que alguien, en principio, sí podría caminar por ahí. O no exactamente. Porque pasa aquí una cosa un poco delicada, ¿no? Cuando tú estás fuera de esta tierra hueca, tú estás seguro de que esta tierra siempre te empuja hacia el mismo lado, hacia el mismo sentido. Por ejemplo, yo ahora mismo, yo ahora mismo tengo a todo el planeta debajo de mí, tirando de mí hacia abajo. Hay zonas del planeta que están muy, muy lejos por allí, pero ellos solo me tiran como un poco para allá, pero un poquito inclinado para allá. Y lo mismo pasa por partes del planeta que están por allí. Tiran de mí, pero me tiran un poquito inclinado. Así que, en definitiva, todas las partes del planeta se suman y me tiran hacia abajo. Pero es que eso no pasa cuando tú estás dentro. Cuando tú estás dentro, es cierto que la parte del suelo que tienes en tus pies sí te atrae hacia él. Pero las partes que tienes como en tu cabeza también tiran de ti. Así que no está claro lo que pasa aquí, porque dentro de esta corteza esférica sí hay fuerzas que te tiran, por ejemplo, hacia la izquierda, que es donde estaría el suelo, pero también hay partes que te tiran hacia la derecha. Y aquí no está claro lo que pasa. Sin embargo, la gravedad pasa con ella que se refuerza cuanto más cerca estás de algo. Cuanto más cerca estás de un objeto, esa fuerza de la gravedad es más fuerte. Y justamente pasa eso. Que la sensación que te da esto es que te vas a pegar a la pared. Porque al estar más cerca del lado izquierdo, ese lado izquierdo va a tirar de ti y te vas a pegar. Sin embargo, esto también tiene su pero. Porque si piensas en las partes que tiene esta corteza, y las piensas con colores, puedes ver que las partes en rojo son las partes que te están tirando hacia la izquierda. Mientras que las partes que están en azul son las partes que te están tirando hacia la derecha. Y como veis, hay más partes que te tiran hacia la derecha que hacia la izquierda. Así que aquí tenemos un problema. Porque, por un lado, tenemos pocas partes de la Tierra que te tiran hacia la izquierda, pero te tiran muy fuerte. Pero hay muchas partes que te tiran hacia la derecha, pero más flojito. Así que, ¿aquí quién gana? ¿Mucho, pero muy flojito? ¿O poco, pero muy fuerte? ¿Quién gana? Pues lo mágico. Es que si te haces las cuentas, te haces las matemáticas, la física aquí, resulta que estos dos tirones, cuando se suman, resulta que son iguales. Es decir, te tira de igual manera hacia la izquierda que hacia la derecha. Este cambio de intensidad y masa se equilibra. Lo que quiero decir que, dentro de una corteza esférica perfecta, si tú estuvieras aquí, de verdad, lo que ocurriría es que toda esa suma de fuerzas que te hacen tirones para todos los lados se cancelan las unas con las otras. Y al final te quedas, dentro de esta corteza esférica, flotando, ingrávido, como si no hubiera gravedad, como si estuvieras allí flotando. Así que al final, pues no hay ninguna fuerza que te pegue al suelo. Claro, esta es la solución matemática. Esta es la solución perfecta. Y la realidad es que la Tierra, pues, no es una esfera perfecta. Tiene un poco forma de patata, ¿no? Un poco forma de patata. Y eso cambia mucho la solución matemática. ¿Cómo lo cambia? Bueno, pues lo que ocurre es que en algunas partes de esta Tierra con forma un poquito de patata sí que tendrías una pequeña microgravedad. Sí que tendrías una pequeña gravedad que efectivamente te pegaría al suelo y te permitiría caminar por esta Tierra hueca. Sin embargo, esto se complica cuando metes ese sol en el centro. Cuando metes ese sol en el centro todo se te va totalmente al carajo porque ese sol tira también de ti. Ese sol tiene también una gravedad muy intensa. No hay que despreciar eso. El sol tiene masa y también te atrae. Y como la fuerza que te pega al suelo no es lo suficientemente fuerte, pues al final todos los objetos que estuvieran dentro de esta Tierra acabarían siendo absorbidos y te dejaría el interior completamente estéril. Así que me temo que esta idea, fantasiosa, no se lleva muy bien con la física y con la ciencia que conocemos hoy en día. Y fue justamente esto lo que conté en un vídeo mío de mi canal de YouTube en el que hago divulgación científica sobre física, comenté esta misma idea. Esto fue hace cuatro años, fue la primera vez que hablé sobre una conspiración y hasta qué punto estas ideas de conspiración realmente no se sostienen según las leyes físicas. Y aprendí algo valiosísimo de esta experiencia. Y eso es lo que justamente quería comentaros hoy. Y es que a partir de este vídeo recibí muchísimos comentarios, muchísimos comentarios de todo tipo. Y muchos de esos comentarios provenían de gente, amigos del misterio, del oculto, de las conspiraciones, que no perdieron la oportunidad de ponerme a parir en los comentarios, como era de esperar. Y la cuestión es que vi aquí dos tipos de comentarios. De esta gente del oculto vi dos tipos. Los primeros eran cosas como esta. Atención porque estos comentarios son reales. Números inventados son reales. Hay gente que me comentó cosas como, por ejemplo, que todo lo que había dicho estaba mal porque es que las matemáticas son una invención del gobierno. Por otro lado, hubo gente que me dijo que todo lo que había dicho estaba mal, pero porque su teoría que ellos se han inventado, una movida súper random, pues efectivamente decía una cosa totalmente contraria. Por supuesto, esta gente viene a contar lo suyo, no viene a otra cosa. También, muy buena, este me dijo que todo lo que había dicho estaba mal porque los grandes físicos de la historia eran, cito textualmente, masones de grado 33. Luego me vino uno diciendo que no, no, que la Tierra realmente no es que sea hueca, es que tiene una forma aún más loca. Y por último, por supuesto, no puede faltar el que me dice que no, que todo esto va más allá de mi comprensión porque esto forma parte de un plan divino. Como veis, estos son comentarios que se pueden llamar comentarios que caen por su propio peso porque creo que todos somos capaces de notar que hay un puntito de locura aquí. Con esto me refiero a que si una persona razonable lee alguno de estos comentarios, quiero pensar que se quedan con mi explicación y no con que Gau será un masón de grado 33. Quiero pensarlo. Por eso estos comentarios no me preocupan en exceso. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de los comentarios que son peligrosos. Y aquí, atentos. Algo por el estilo. En resumidas cuentas, lo que dice este usuario es que en mi explicación me he olvidado de una cosa. Y me he olvidado que la tierra está girando. Y al igual que en una lavadora, simplemente por girar el tambor, se produce una fuerza centrífuga que pega la ropa a la pared, pues oye, si la tierra está girando, pues también hay una fuerza centrífuga que pegaría a la gente a la pared. Y la pared es el suelo. Así que esta fuerza centrífuga sería como una gravedad artificial. Incluso, esta gravedad podría competir con la del sol y hacer que el modelo se sostuviera y fuera válido. Claro, es un argumento bueno, es un argumento muy ingenioso. Sin embargo, yo como físico sé que la realidad es muy distinta porque la tierra gira muy lenta. La tierra tarda un día en dar una vuelta. Lo que quiere decir que esa fuerza centrífuga es pequeñísima. De hecho, si somos precisos es un 1% más o menos de la gravedad terrestre. Así que nada, sería también una gravedad minúscula que en este caso hipotético no soportaría la atracción del sol interno. Pero claro, esto lo sé yo, que soy físico, yo. Si una persona profana que no sabe de física lee este comentario, ¿qué va a pasar? Pues que le puede hacer dudar, le puede hacer dudar de todo lo que he dicho. Y esto me cabrea mucho, me cabrea especialmente. Porque, a ver, yo hago vídeos en YouTube, yo hago animaciones sobre física y a cada vídeo le dedico 40 horas de trabajo. Lo que quiere decir que me dedico muchas horas en escribir un guión, tratarlo con mimo para que todo se comprenda correctamente. Después, montar una animación que vaya en consonancia con el guión, que se refuerce todo lo que estoy diciendo para que se comprenda correctamente. Me tiro muchas horas y dedico mucho esfuerzo para que luego, en tres minutos de comentario, alguien me tire por los suelos todo mi trabajo como divulgador científico. Me cabrea mucho, así que, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué solución podemos darle a esto? ¿Cómo evitamos que esto ocurra? Bien, dos opciones. Una es eliminar los comentarios. Comentario peligroso que ves, comentario que te cargas, que lo eliminas. Esto a mí no me gusta, no me gusta, porque en YouTube, al menos a la larga, siempre se acaba sabiendo que estás eliminando comentarios. Lo sabe la gente. Y la sensación que estás dando es que eres un dogmático. Estás dando la sensación de que realmente no tienes argumentos para contraatacar esos comentarios, así que los eliminas. Y eso es muy malo, porque si una cosa tenemos que transmitir a la gente que hablamos de ciencia es que la ciencia es lo contrario del dogma. Así que, no me gusta nada esta opción. Me parece que la única manera de combatirlos es contestando. Es contestando los comentarios. Comentario malo que veas, comentario que respondes. Y de modo que alguien que vea este comentario al menos va a tener, si quieres verlo así, las dos versiones, para que tenga la información completa y pueda decidir lo que quiera creer, que en el fondo es lo que hay. Y desde entonces no he parado de hacer esto. En todos mis vídeos, comentario peligroso que veo, comentario que contesto. Y esto, en el fondo, es malo, o me sienta mal, porque hay mucha gente que me dedica comentarios muy bonitos y dado que mi tiempo es limitado, muchas veces tengo que contestar comentarios peligrosos antes que contestar comentarios de gente que me dice cosas bonitas. Pero esta es la buena manera. Esto no es solo cuestión de proteger mi trabajo o algo así. Es cuestión de proteger a la gente que me ve, protegerles de la ignorancia, protegerles de que piensen cosas que no son correctas. Y esto me lleva a una pequeña conclusión final. Y es que, oye, si yo hago esto en mi canal, ¿por qué no voy más allá? Es decir, si realmente estoy protegiendo a la gente en ese terreno que es mi canal, ¿por qué no lo estoy haciendo fuera de él? Porque, a ver, todos lo sabemos, el mundo está lleno de charlatanes, de vendehumos y gente que básicamente se aprovecha de que la gente no sabe cosas, de que la gente tiene ignorancias en ciertos campos para poder timarles, estafarles, en el fondo. Por ejemplo, por supuesto, tenemos a la mítica gente que dice que la NASA nos miente, que existe una ciencia oficial que oculta ciertas cosas, cuando ese tipo de cosas realmente estamos dañando a los científicos, que son gente que son devotos del método científico, dedican sus vidas para que la ciencia se haga correctamente. Y les estamos, y hay gente que les ataca con este tipo de cosas y muchos presupuestos caen por este tipo de cosas. Por no hablar, por ejemplo, además, de la gente que está vendiendo agua y azúcar, y con esto también me refiero a empresas, agua y azúcar a 20 pavos como medicamentos para, y si se los da a gente que tiene enfermedades muy, muy graves. Es decir, mi punto es que tenemos una responsabilidad. Todos los que tenemos un conocimiento técnico o un conocimiento de cualquier índole, no solo estoy refiriendo a físicos, sino tanto a los médicos, los químicos o cualquier persona que sepa algo de una manera profunda y técnica, todos nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la gente de nuestro alrededor, porque nosotros somos los únicos que podemos contestarles, que podemos contrarrestar a esta gente que nos estafa con argumentos malos. Somos los únicos que podemos hacerlo porque tenemos un conocimiento profundo. Así que, mi pregunta es, ¿tenemos que ir a la guerra? Muchas gracias. Gracias.